Saludos gente, como les veo Bienvenidos a un nuevo vídeo en la huella de guitarra Uno de los recursos que más suele sorprender cuando lo escuchamos en una guitarra Son los armónicos producidos con la palma de la mano Los puedes escuchar en ritmos, en solos, pero siempre, al escucharlos, producen cierta sorpresa Y es que su sonido no suele dejar indiferente a nadie En este vídeo vamos a ver cómo utilizarlos con distorsión, por ejemplo, entre nuestros leaks o entre nuestros acordes Pero también con un sonido limpio, como el que habéis escuchado al principio de este tutorial ¡Vamos a verlo! Sin duda, con una guitarra distorsionada, estos armónicos son bastante fáciles de producir Tan solo pasando nuestra palma de la mano a lo largo de la cuerda Al igual que cuando hacemos armónicos naturales en la guitarra Hay trastes que nos suenan con más volumen que otros En el 12, en el 7, en el 5 Cuando pasamos nuestra palma de la mano por las cuerdas va a pasar exactamente lo mismo Vamos a oír todos esos armónicos Si vamos pasando, por ejemplo, nuestra pua, vamos tocando al mismo tiempo Que vamos moviendo la mano a lo largo de la cuerda Vamos oyendo todos esos armónicos diferentes Con ese sonido cercano al de un phaser, un flanger Pero sin duda lo que más margen nos da para hacer esta técnica y más libertad Es simplemente hacer ligados con nuestra mano en el mástil Entonces el hammer on y pull off E ir pasando nuestra palma de la mano libremente sin tener que tocar con la pua Ese sonido que tanto hemos escuchado en los riscos Hay que mantenernos todos esos ligados Simplemente rozando con nuestra palma de la mano Podemos incluir también esto entre nuestros ligs y solos Por ejemplo, las cuerdas más agudas En ese sonido, por ejemplo, estoy haciendo hammer on, pull off en 3-5-3 de tercera cuerda Dejándola al final al aire Con lo cual ese sonido me va a permitir que en un momento dado pueda subir mi palma de la mano Cuando estoy tocando Hay que buscar esos sonidos, ¿no? Efectos como el delay pueden hacer que este recurso suene todavía más especial Por ejemplo, con una sola repetición Al mismo volumen que la señal original puede hacer este efecto En el que prácticamente oímos como las notas se armonizan La repetición con la señal original Con este efecto de ir pasando la palma por la cuerda Pero también podemos sacarle mucho partido a esta técnica sin utilizar distorsión Con un sonido limpio Por ejemplo, haciendo más entretenidas nuestras progresiones de acordes Si, por ejemplo, tocamos un arpegio de mi menor Puedo ir generando armónicos con mi palma de la mano Por ejemplo, 12 trastes más abajo en el mástil Es decir, rozo en este caso del 7 más 12, 19 Y con mi puan en la cuerda Consigo, mientras rozo con la palma Ese armónico ahí, ¿no? Si hago eso mismo para el resto de la forma del acorde Tendría esta forma 19, 21 21, 19, 10 19, 21, 21, 20, 19 Con la misma forma que estoy haciendo aquí Pero aquí abajo Es decir, rozando simplemente con la palma A ver si eso lo llevamos al resto de una progresión Por ejemplo, un re mayor O un la mayor Se trata de ir moviendo abajo o arriba la mano Para ir adaptándose a la forma del acorde De la misma manera podemos, en vez de arpegiar Rarguear un acorde Es decir, con esa misma forma Dejar que nuestra púa caiga por las cuerdas Haciendo esos armónicos Y ajustando a la altura de las notas que buscamos Nuestra palma de la mano Algo que va a llevar más práctica, evidentemente Ya que tenemos que hacer esa forma Moviendo la mano Es lo mismo para un re mayor, por ejemplo O un la mayor Algo que cuesta, ya que Tenemos que llegar a esa forma del acorde, ¿no? Si le añadimos un efecto de delay a esto Por ejemplo, con una sola repetición Al mismo volumen que tocamos Vamos a poder hacer ese efecto de cascada de notas Con estos arpegios, ¿no? Por ejemplo Ese sonido, ¿no? Vamos a hacer muchas combinaciones Incluso unas simples quintas Simplemente moviendo nuestra mano Un poco abajo arriba, ¿no? Para ajustarlo a esos trastes de abajo No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!